Tengo las hormonas alteradas Tengo las hormonas alteradas Y se me caen las bragas Tienes el paquete tan apretado Tienes el paquete tan apretado Si hay que agarrar Hoy no te escapas Sexo Quiero tu sexo Dame tu sexo Penetración, felación Y corridas, corridas en la piel Hago bolas chinas Todas las noches Hago bolas chinas Todas las noches Para apretarte Hasta que explotes Tengo las hormonas alteradas Tengo las hormonas alteradas Y se me caen Se me caen las bragas Se me caen las bragas Se me caen las bragas Y digo sexo Dame tu sexo Quiero tu sexo Dame tu sexo Quiero tu sexo Dame 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 tu sexo